Estamos en Winner's Semis, la Wave Chain Day Está patala en Winner's Está patala en Winner's Contra Papyrus Tenemos a Ice Papyrus Bien patala en Winner's Podemos apreciar este momento Y darle tipo 10 segundos Para Concientizarnos Lo lindo que es estar jugando patala Para estar acá Nosotros siempre supimos que patala Tenía algo dentro suyo ¿Ya están? Siempre supimos que patala Tenía algo dentro suyo Que le faltaba quizás mentalidad Porque manos no le faltaban Ni a palos Trexkill no le faltaba Pero Está pensando mucho más Está jugando mucho mejor Mandó a losers 2-0 A escurridizo Que había ganado Wave Chain 4 Y ahora está acá Contra Un ascendiente Papyrus Vuelve a la melee Con sponsor y todo Y empezamos Empezamos con un salido Papyrus Que tiene que avanzar Que está avanzando sobre Patala Papyrus está jugando bárbaro Y le va a venir bien Porque patala Justo antes de llegar a esta partida Dio de baja de Winners Al hermano de Papyrus A Blumash ¿Vos se que eso le va a jugar en contra a Papyrus? Yo digo que eso le puede jugar en contra a Pantala Papyrus va a vengar a su hermano Si 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 Que se que El tiene sponsor de hermano quizas no Brotherly low Si pero que hace un punto y decís Ja ja Yo te pego en Winners ¿Vos estas? Out of the tournament Mirala por TV hermanito Para mi Y tu brother Me dijo Me gano Patala Y Papyrus está tratando de hacer Don't talk to me or my brother Ever again Uy como se llama el hermano de Patala Digo de... De Papyrus El hermano de Patala se llama Botines Ja 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 El hermano de Papyrus Blue Mashie Blue Mashie Blue Mashie Is his brother 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 He plays She Para que? Que para que? Que se hizo? Podemos señalar que eso Cualquier Holy shit Holy esports 54% De D1 De Volver al estadio Bueno gano un 54% Simplemente devolver al estadio Y cambiar todo ese Típico Fox B Fox ¿Es este el mejor Fox de Argentina? Patala está ahora Discutible Discutible Pero está en la competición Ahora Si Se mueve este torneo Si sigue con el ritmo que está teniendo 3% más y se ha matado 3% más y se ha matado 3% más y se ha matado El que gane esto Se asegura Estarse a jugar Minimo Igual? Esto es bet of five Puede ser que el primer game importa tanto como debería importar Para mi Para mi el primer game es como motivoso Ya Este Tenes Stand your ground Si No es importantísimo Si Vos tenes que estar remando de atrás Siempre con el counterpick siempre a tu favor Bueno A mi Y Depende del matchup y de la mentiría cada uno Para mi siempre es muy importante Eh Yo creo que para El primer game que juego en mi counterpick de loco Y el primer game que juego en mi mejor counterpick Yo creo que para Patala el primer game es el exclusivo Es el más importante Es el más importante Muy lindo ahí Bueno De llegar Pairuso Papirus Papirus Soy de conocer llegar Papirus Algo por bueno la primera stock Que La regaló Bien Se queda patante Que se vive Uy Lindo downfield Tenia la chance de terminar el stock Pero Se esta moviendo muy bien Si 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 Se esta moviendo muy bien Uy mirá eso Eso fue Eso fue realmente cerebral Que como lo espera con toda la patita Esta pensando Patala Esta pensando Patala No esta apretando botoncitos Esta pensando que los botoncitos se apretan Obviamente se apretan bien Porque la tech skill la tiene Papirus no se quiere quedar atras Esta partida sigue pareja Y ahora Uy Viste que esta ese angulo En el que te agarras igual Si Papirus le dijo Hoy no Hoy ese angulo no esta presente El bordecito esta Anulado Esta cerrado por obra Maestro Por favor Devie por la blason de abajo Repa Estamos iguales Ultima stock Si Iguales el porcentaje casi Que no importa entre todos Más allá del resultado Porque hay veces Que hay partidas Que Que hay mucho espagueti Y que te das cuenta Que hay alguno Que esta con nivel superior Uy Difícil Uy Patala Consigue el open Necesita a Patala Ah Yo no veo a ninguno de los ojos Que ven caramente superior sobre el otro Lo veo cuando se viene Y Uy Justo cuando decías eso Ese típer crudo En la Gara del juego La posicionamiento de Papirus Y decidió conseguir ese game Ese mid stage Que Patala por ahi esta Impuesto a A perder Este es el counter pin de Patala Y Patala es muy bueno acá Porque es un counter pin Porque es tan bueno Un techo bajo Y cuando pegás Un Up Smash O un Upper con Fox Te gusta que haya un techo bajo Porque se mueren en nada Y Mark no suele mandar para la ropa Y las transformaciones ¿A quién benefician acá? Las transformaciones Benefician Primariamente A cualquier Spacey En este caso A Foxy La transformación de roca Por ejemplo Es Totalmente Para los Spacey Tiene una pared En medio Que se puede pelear Para ser infinito Mart no tiene Eh Y esta presente Esta 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 Una stock Esta una stock Abajo Ahora Patala Pero Cuando entran en el juego Las transformaciones Que es En 2 segundos No creo que lo quiere Lo quiere demasiado Si Vamos a empezar A ver Cuando va a ser la primera transformación Si ahi esta Ahí esta Es el 1,50% Que lo tiene que remontar Tranquilamente puede Nosotros sabemos Que a Map Cuántas veces no caen un poquito saquil Depende de la transformación Ahi esta Tenemos La transformación del bosque Si ¿Que hacemos eso? No Es así Es así En la isea Re violento Ah A mayor de 18 A patala Esta transformación Es de la gente Menos le jode a A Mart No es tan terrible para Mart Yo soy Mart En serio Es de la transformación Estoy contento Podríamos conseguir la mejor transformación Para Mart Dejo hasta acá Podríamos decirle sí En mi opinión Si Alguien te diría quizás Al molinito Pero me parece que sea molinito Molinito no Se puede tequear el molinito Por eso le beneficia porque es todo Es perfecto Y no es que te comes un tipo De una punta a la otra Lo beneficia bastante al Stacy Si A mi me parece que sigue Uy Uy Patala Patala movement 37 The beast is unleashed Esta recuperando Su terreno El 17% de ventaja Pero nosotros sabemos que con un par de buffonings Patala puede recuperar el 18% sin ningún problema En escasos segundos Apenas ser la de Sephora Armaged Pero sigue persiguiendo muy bien en las transformaciones Se sale de toda esa presión Con un montón de shine Patala Ese dash attack es cuestionable Uy Los láser eh Que eco Granted lasers Granted lasers Mirado con esto Voy a llegar tranquilamente Me parece que esto es un edgeguard Me parece que esto es un edgeguard ¿No voy a poder volver? Y volvió Y mirá como vuelve Mirá como viene el Patala Ahí tiene el opening 84% Nathmash para capitalizar esta stock Tanto como Nathmash Aper Estos pibes pasan tiempo en el Lave Otros pibes los dos tienen Lave Papá hay un nombre Aper no tiene Lave El Patala prácticamente no juega en Lave Un zorro a Lepiedo Un zorro con invencibilidad Es un zorro que mete mucho miedo Si Si ya no lo tiene Parece que nos vamos a estar Nos estamos por ir a las cosas Yo veo el Lave No! Lave Ahí, ahí, ahí Ahí está Uy Un 7% básicamente Un enorme movimiento Cubriendo Descendiendo la salida No hay ventaja Si Patala mueve sobrevide la invencibilidad No quiere estar ahí Patala Esta es una muy mala posición Es una muy mala posición The Falcon ¡Papyrus hace un combo espectacular! ¡Ay! ¡Hace la dirección equivocada! ¿Qué pasa ahora? ¡Uy! ¡Va la ledge! ¡Opción correcta! ¡Y ahora! ¡Ay! ¡Eso mataba! ¡Eso mataba! Como el derecho por ciento a misterio de aire ¡Eso mataba! ¡Uy! 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 ¡Ese ángulo! ¡No! ¡Eso mata! ¡Claro! ¡El spike mata porque está hecho para matar! Todos estamos aprendiendo acá mientras que casteamos, por favor Yo como Falco no tengo ningún spike que mate ¡No! ¡No tenemos ni tiempo para recuperarnos en Game 3 esto! Papyrus dijo Yo no me tomo recreos ¡Vamos de vuelta! Yo tenía el momentum ¡Me afagaron la victoria! Vamos a Papyrus Destination ¡Hazard tocando! ¡Muy, malditoons! ¡Se ven hacia el alma! Estaba mostrando que no le gano de ojite a este tipo Estaba jugando hacia el aundi para convertir después Estas jugando dos chicos bol*** Los que jugan estos chicos Eso va a capeterizar la stock No es facil Una ventaja de una stock no No, no Tampoco se podría decir de media stock Mucho porcentaje gratis ¿Pastara conoce el backfiller? No estoy a obligarlo Creo que lo conoce Si que lo conoce Creo que lo recuerda Eso va mejor Ahí si lo recoge Que lindo que es este matchup bien jugado Y lo esta jugando re bien Es brutal para los dos lados El que agarra al otro Ya lo puede destruir Tengo que llevarlo fuera de la tapa Llegarlo para abajo Tal cual No esta complicado Angular el escudo para arriba Hacer el Rancel cancel ¿Por qué angular el escudo para arriba? ¿Qué hace? Le cancelásele el cancel al otro ¿Cancelásele es cancel? Le cancelásele el cancel Es el Rancel cancel El Rancel cancel Se mandó el shine No lo he indicado No lo he indicado Pasan a que digo Soy Fox Ya te estoy haciendo el 60% en 2 segundos Esa es mi incibilidad que tenes Chicos A mi me resbala No prueben esto en su casa No lleven a Fatal a Final Destination No lleven a Fatal a Final Destination Este es Where the fuck my Uber driver taking me Es Final Destination Pero no es Matal Es Fatal No se puede marcar Uy Esto mata Que bien ese Edgar de Papiru Por Dios Un Fox con invencibilidad Es un Fox que mete mucho miedo Se le hizo muy dificil Fatal Y ahora Lindo a Fatal Otro shine Uy Estas que nene Homelis se ríe Shake it off Por Dios Lo que es esta partida Sacudilo, guardalo Mandalo a otro lado A ver Uy No Agravio en el Fox Ay Ay la tensión Ambro Where were you? Pasan a que nunca sacar ventaja Son los Afer Super potente que tiene Fox Que suman como Catorce porcentajes Una locura Que lindo game Se estan cagando aquí Fatal a que no se usan los lazos Esto es serio peligro No es este Este ángulo Esa que esto va acá a pescindar No bueno bueno 2-1 para Babelus Que lindo jueguito Está bien jugado Siento que tengo que aplaudir esa partida Es placer para mirarlo Fatal a que dan toma recreo Que sabe que pudo haber sido de el Vamos derecho a Dreamland otra vez Dreamland es un stage Supuestamente bastante malo para él De la parte Ciertamente Que es bueno para Fox Me parece bien este counter Peep Teniendo en cuenta que Hebeon ya no estaba disponible Y yo quería llevarlo a Yoshi Porque no conviene Debería pasar a estar utilizando mas lasers Que quizás Si depende de que tan cómodo se sienta con eso Si se siente cómodo Porque yo creo que Si se siente cómodo moviendo y viviendo lasers Si Me parece que Papal Por lo menos Está muy encima todo el tiempo No lo deja realmente meterse en el stage No le da No le da ningún aire No le da ningún aire para Uy Eso va a Eso se podía tiquear Eso se podía tiquear Se ve en la cara de Patala Que se le movió Se ve en la cara de Patala Se ve en la cara de Patala Aguda Eso es Muy feo de ver Eso es muy lindo de ver Eso es muy lindo de ver Esto es Dreamland Dreamland eso no va a matar en poco Es matado Tranquilamente En cualquier lado Mataba menos acá Uhhh Papyrus Que va a taerar Papyrus Sonríe Papyrus se está sintiendo muy bien Con lo que está pasando en esta partida Patala Potencialmente El último top Es The Winners The Winners No queda eliminado el torneo Pero Nadie quiere ir a Losers Nadie quiere ir a Losers Losers no es un lugar feliz Mirenla Es donde nace la sal Ya tenemos En este momento Tenemos a Vinci A vos Yo Yo Paco Y en Limex estamos todos en Losers Y Cyrano Es un Loser contador Es un Loser Y Marcos está en Loser Es un Loser Es un Loser Que tiene mucha miedo Uno no quiere caer en eso Es el Loser El Loser Estando abajo Se sigue teniendo muy lindo Uy que lindo Y eso va a ser Game set al match Game set Hermoso set Felicitaciones a los dos La verdad Muy lindo set Loser 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 Loser